... Mañana, con un concierto en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla, se inaugura el año Murillo. Oportunidad única para descubrir todos los secretos del pintor español más valorado fuera de nuestras fronteras. Oportunidad también para disfrutar de su obra. Hoy tenemos la suerte de contar con un gran experto en Murillo, Enrique Valdivieso. Muy buenos días. Muy buenos días. Catedrático de Historia del Arte. Van a entender ustedes enseguida por qué sus alumnos se quedaron tan tristes cuando este hombre se jubiló, por lo bien que lo explica todo. Es posible que ellos se quedasen tristes, pero quien más triste se quedó fui yo, puesto que es una de las actuaciones en mi vida profesional que más añoro, dar mi clase todos los días a las 12 de la mañana. Podría estar dándola, pero sí. Bueno, ha participado también en todos los actos que se han organizado, en esas rutas históricas que se han organizado para conmemorar el año Murillo. Yo no sé si ahora que está ya todo a punto de comenzar, profesor, ¿está uno emocionado o nervioso, intranquilo? Emocionado porque es un acontecimiento que se repite solo cuando son los centenarios que transcurren muchas décadas entre ellos. Y inquieto no por el hecho de que vaya a fracasar, que no lo va a ser, pero sí por el saber si realmente vamos a ser capaces de dar al público, tanto local como foráneo, un nivel y una categoría de mensaje y de intenciones contundente y rotundo. 600 obras se van a poder ver de Murillo, muchas han venido de fuera. Qué difícil, profesor, el trasladar estas obras de arte, me imagino con muchísimas medidas de seguridad y con mucho cuidado. Difícil y caro, porque no hay cosa más onerosa en nuestros días que el aseguramiento de las obras de arte y por otra parte su traslado, su colocación, su catalogación impresa, es decir, es un cúmulo de actuaciones que si no se hacen con rigor y con claridad, pues pueden poner entre dicho nuestro trabajo. Bueno, a lo largo de esta entrevista me gustaría que nos... Vamos a ir viendo cuadros y que nos enseñara usted a mirar esos cuadros. Pero antes le quiero preguntar, porque claro, Murillo no deja de darnos sorpresas, 400 años después de su nacimiento. Se ha descubierto un Murillo en un castillo de Gales. Es el retrato de Diego Ortiz de Zúñiga, que creo mis compañeros de realización no lo podrán poner enseguida. ¿Qué le parece a usted este descubrimiento? Bueno, es un descubrimiento interesante, pero hay que pensar lo primero de todo que es un descubrimiento que hay que consensuar. Sí, hay que consensuar, es decir, varios especialistas en Murillo y en Retrato pues tendrán que decir a posteriori si realmente lo que se ha descubierto es un Murillo o realmente es algo que está muy cerca de él o es una copia o una repetición. El hecho importante es que se haya dado a conocer esta pintura, de la cual es necesario señalar que existe una copia aquí en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y ve en este cuadro posibilidad de que sea un Murillo con las características del pintor? Por supuesto, es la época, la técnica está muy próxima, la expresión es muy concentrada y bueno, pues sí, en efecto, pues podemos estar delante de un gran descubrimiento que, insisto, hay que consensuar posteriormente. ¿Quién fue Murillo, profesor? Pues Murillo fue un artista que le tocó vivir en Sevilla una época difícil, una época dura a nivel histórico, a nivel económico, a nivel, por otra parte, de desgracias en la ciudad como pestes, inundaciones, sequías y donde el sevillano vivía en unas circunstancias verdaderamente precarias, difíciles y algunas veces dramáticas. La pintura de Murillo sirve para aliviar esa dificultad, ese drama y ese desasosiego que había en la sociedad de entonces. La figura de Murillo interpreta como los ángeles y los personajes celestiales, los santos, Cristo, la Virgen, San José, sonríen a los pobres sevillanos, los abren los brazos y les envían ese alivio, ese consuelo y esa dulzura que era necesaria en una época de un mensaje de esperanza, de ilusión y al mismo tiempo de alivio de las penas que se estaban padeciendo. Hoy día, naturalmente, quien no entiende a Murillo bajo estos principios no lo comprende porque suelen terminar diciendo que Murillo es un pintor dulce, amable, azucarado, demasiado sensiblero cuando realmente todas esas características, bien además pergeñadas por él, sirvieron naturalmente de bálsamo en una época, insisto, de terribles dificultades. Fue también un pintor, bueno, de costumbres, ¿no? Un pintor popular, no solamente religioso. Pintó excelentes cuadros de carácter popular protagonizados por gente del pueblo de Sevilla, sobre todo por niños, niños que están viviendo de una manera, podríamos decir, cercana a la picaresca. Me parece que veamos la Sagrada Familia del Pajarito. Yo sé que es uno de sus cuadros favoritos. Es, es uno de mis cuadros preferidos, puesto que en él se condensa lo que podíamos llamar el tránsito de la familiaridad de la vida cotidiana sevillana a la pintura sagrada. Este es un tema en el cual San José es protagonista. Esto es muy difícil ver en pintura a San José en el centro de la pintura, mientras que la Virgen está en un lateral, se le ha desplazado, se le ha quitado, podemos decir, una circunstancia en que está simplemente despectadora de una amable escena donde el padre con el niño juegan con un perrito, teniendo en cuenta además que el padre ha abandonado sus labores de carpintero, que se ven sobre una mesa a la derecha, y sin embargo juega, entretiene y comunica con el niño en unas circunstancias que están tomadas de la vida doméstica sevillana y que él pasa a la pintura religiosa. Fue un pintor que consiguió reconocimiento y fama en su época, ¿no? Esto no era muy normal. Es muy raro en su época. Evidentemente aquí en Sevilla, Sevilla se le entregó porque él supo interpretar perfectamente el momento en que se vivía y sobre todo la vida sevillana. Hay que tener en cuenta que las pinturas de Murillo están llenas de personajes que él ha dibujado y ha apuntado en las calles, personajes de carácter popular que aparecen recibiendo limosna, que aparecen siendo curados en un hospital, que aparecen en una cola para recibir pan. Es decir, él sacó al pueblo humilde sevillano de la vida real, lo pasó a la pintura. Y cuando las gentes veían esos cuadros y se reconocían en ellos, pues su pintura naturalmente crecía en popularidad y en agrado general. Desde Colonia, desde Alemania, han trasladado un cuadro enorme. Es el Jubileo de la Porciúncula, que vamos a tener oportunidad de ver. Claro, esas obras que se encuentran fuera, ahora es una maravilla que las podamos disfrutar aquí. A ver si nos la pueden poner nuestros compañeros, el Jubileo de la Porciúncula, que ha sido además restaurado también. Este, sí, sí, está siendo restaurado. Este es un cuadro que tiene una historia muy interesante que voy a tratar de resumir. Es el cuadro central del retablo de los capuchinos. Los capuchinos sevillanos salvaron sus cuadros de la rapiña que practicó el mariscal Sul Merced a que antes de que los franceses llegasen a Sevilla, los franciscanos capuchinos sevillanos trasladaron sus cuadros a Cádiz. Cádiz fue una ciudad que, por fortuna, no fue nunca tomada por los franceses. Y, por lo tanto, los cuadros estuvieron allí a salvo hasta que en 1812 se marchan los franceses, los cuadros vuelven sanos y salvos a Sevilla. Bien, en ese momento los franciscanos tuvieron que restaurar esos cuadros que habían sido sacados de Sevilla, llevados a Cádiz y allí guardados y enterrados bajo suelo en tubos de plomo. Pues bien, el restaurador Joaquín Cabral Bejarano pasó factura a los frailes del importe de su restauración. Los frailes no tuvieron con qué pagarle y le pagaron con el cuadro principal del retablo. 15 días tardó Cabral Bejarano en vender el cuadro que pasó al comercio nacional, después al internacional y finalmente fue adquirido por el Museo de Colonia. Que ahora vuelva aquí a Sevilla es maravilloso porque forma conjunto completo con el resto de las pinturas de los capuchinos que están, por fortuna, recogidas en el Museo de Sevilla. Murillo fue uno de los pintores más espoliados, ¿no?, por los franceses. Vinieron exclusivamente a buscar Murillo, venían con listas apuntadas de los principales cuadros de Murillo que había en Sevilla, que ya se conocían, y naturalmente uno por uno los fue arrancando de su lugar de origen y el mariscal Sul no los llevó para formar parte de un museo Napoleón como en París, sino en su propia casa, para su propio domicilio, tal punto que después cuando Sul fallece a mediados del siglo XIX, sus herederos, en vez de avergonzarse del espolio que había realizado su padre o su abuelo, en vez de devolverlos a España para, en fin, palear un poco esa especie de desastre de comportamiento, la sacan a subasta y los compran distintos museos y coleccionistas del mundo y la obra de Murillo robada aquí en Sevilla, por esa circunstancia, se extiende después por todos los edificios culturales y museísticos de Europa y de América. Yo sé que usted pidió permiso en el Louvre para poder copiar dos cuadros, ¿no? Naturalmente, un cuadro, un cuadro en el Louvre y otro cuadro en la colección de Lord Farringdon cerca de Londres. ¿Se lo dieron? Lo dieron, bueno, no tenían más remedio que darlo porque realmente nosotros no íbamos a quedarnos con los cuadros. Entonces fuimos a ver los cuadros para ver cómo los podíamos copiar y efectivamente los hemos copiado de forma excepcional y hoy día lucen maravillosamente en la iglesia de Santa María de la Blanca, donde están ya a disposición de los ojos de todos los sevillanos sensibles y cultos. Me encantaría también que viéramos una Inmaculada, porque Murillo se caracterizó y ha pasado a la historia por sus formas de pintar las Inmaculadas. ¿Qué hace a Murillo tan universal en la pintura, profesor? Bien, en principio el que pinte en la Inmaculada no es cosa de Murillo, era una tradición sevillana. Hay que pensar que era la devoción principal de esta ciudad y Sevilla había luchado durante muchos años, durante muchos décadas, siglos, porque se proclamase el dogma de la Inmaculada, cosa que no ocurrió hasta el siglo XIX. Y por lo tanto Murillo fue continuador del tema de la Inmaculada, lo único que le dio una personalidad, le dio una fisonomía, le dio unas características en que pinta siempre a una joven de unos 16, 18 años, dulce, íntima, bella, recatada y naturalmente crea unos modelos que causan tantísima admiración, que fueron continuos los encargos de Inmaculadas que a él se le encargaron. Y por lo tanto esas imágenes gustan de forma colectiva, no solo en España, gustan en el extranjero. Y por supuesto en el extranjero cuando a mediados del siglo XIX la Inmaculada, mal llamada Soule, la Inmaculada de los Venerables, que Soule había robado a los Venerables, alcanzó en una subasta en París el precio más alto que nunca se había pagado por ninguna de obra de arte en la historia. Es decir, a mediados del siglo XIX Murillo era el pintor más famoso del mundo. Y era un pintor con los pies en la tierra porque le llovían las ofertas incluso de los reyes y él dijo, no, yo me voy a quedar en Sevilla. Parece ser, eso lo cuenta Palomino, la biografía que hace de Murillo. Es muy posible que el rey Carlos II quisiese que Murillo se quedase a su servicio en Madrid. También es muy posible que la contestación de Murillo fuese la que debió de ser en todo caso si se le produjo esa petición. Yo me vuelvo a Sevilla donde allí tengo mi casa, mis bienes, mis amigos, mi clientela que era numerosísima y por otra parte unas formas de vida más apacibles, más serenas, más concorde con su temperamento lejos siempre de la agitada y enrevesada vida que se lleva en la corte, en un lugar palaciego. Y era un hombre optimista por lo que reflejan además sus cuadros y eso que llevaba su propia tragedia porque creo que tuvo 10 hijos pero solamente le sobrevivieron dos. Dos al final de su vida, sí, y no solo eso sino que enviudó bastante pronto y por otra parte nunca se quiso volver a casar, no se casó y el hecho es que él entendió que estaba viviendo una época muy determinada y su pintura, como he dicho al principio, contribuyó con esas formas agradables, bellas y enternecedoras pues contribuyó a paliar la catástrofe psicológica e intelectual que se estaba padeciendo en aquellos momentos. Bueno, profesor, le voy a poner en un compromiso, le voy a decir ahora a ver, usted que ha elaborado esos itinerarios históricos porque esto es oportunidad de descubrir a Murillo y también el patrimonio histórico que tenemos en la ciudad le iba a decir, pues háganos una recomendación de ese lugar donde tenemos que ir, sí o sí para ver esta exposición, está repartida por toda la ciudad. Sí, está repartida por toda la ciudad y parte de que hay que ir concretamente a ver el colectivo de pinturas de Murillo magnífica que hay en la catedral también ir, sin duda alguna, sin falta, ningún sevillano puede dejar de ir a Santa María la Blanca para ver a la iglesia ahora restaurada con las yeserías perfectamente limpias y resplandecientes y ver esas dos réplicas que hemos colocado para suplir el espolio de Sult puede ir también a la Santa Caridad donde se conserva un colectivo muy importante de cuadros de Murillo donde, por desgracia, cuatro de ellos son copias porque fueron también de los que robó el mariscal Sult y por otra parte, pues puede ir a la iglesia de la Magdalena a ver su partida de nacimiento pudieran ir también a Santa Cruz a ver su partida de defunción y por otra parte, pues hay lugares donde en la Casa de Pilatos vamos a explicar a Murillo como pintor de la Inmaculada, luego en Palacio de Dueñas a Murillo como pintor de retratos es decir, estos itinerarios, este recorrido por la Sevilla en la cual trabajó Murillo donde en algunos sitios, por fortuna, sí se han quedado las obras pero en otros casos no se han quedado porque nos las robaron traemos reproducciones, magníficas reproducciones de esas obras para que así el sevillano pudiese dar cuenta como Murillo sembró de obras toda la ciudad y naturalmente fructificó de manera extraordinaria Y todos los andaluces porque invitamos a todo el mundo que venga Ah, por supuesto Va a venir muchísima gente de fuera de España también de todos los rincones del mundo porque es un reclamo importantísimo para el próximo año y se inaugura ya Se inaugura ya, profesor ¿Han visto ustedes a que se quedaría uno escuchando al profesor toda la mañana? Entendemos por qué sus alumnos se quedaron tristes Enrique Valdivieso, un placer Venga por aquí otro día y nos cuenta más cositas Aquí vendré si me lo pedís, muchas gracias Muchísimas gracias, buen día